¡Muy bien! Nuevamente buenos días. Para proceder a la inauguración formal, invito por favor a las personas del Presidium. En primer lugar, al ingeniero Octavio Díaz de León Carrillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles, a quien recibimos con un aplauso. También al licenciado Amadeo Iván, que también es miembro del comité organizador. A continuación, el ingeniero Octavio Díaz de León nos dará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días. Les deseo a todos los asistentes que se encuentran en este auditorio, así como los cientos de personas que nos atienden en este ciclo de conferencias vía internet. En forma muy especial, quiero agradecer al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, por la organización de esta segunda edición del seminario, El Efecto de las Grasas y los Aceites. Esta mañana daremos inicio a las conferencias del curso del día. Por esta razón, envío una cordial felicitación a los investigadores que en esta ocasión participan y que han dedicado muchísimas horas a estudiar diversos aspectos del efecto de las grasas y los aceites en la salud. Quienes, quienes con dedicación, esmero y talento, hacen que tengamos mejores condiciones de vida. Muchos expertos en la materia están convencidos que es el momento de hablar de los nuevos enfoques y evidencias que explican el papel de las aceites y las grasas en la nutrición humana. Con base en lo anterior, durante este seminario se analizarán los aceites y grasas desde tres ámbitos. La innovación, los estudios clínicos y las aplicaciones. Tres conceptos que abarcan actividades que se generan tanto en el Instituto de Nutrición como en la industria aceitera que tengo el honor de presidir. Inicio con la innovación y me pregunto, ¿la ciencia puede darnos una sorpresa a la vuelta de la esquina? Claro, sin duda alguna. La búsqueda de nuevos conocimientos compone el tejido de la investigación interminable de aportaciones que se suman a soluciones a problemas complejos. Los estudios clínicos es una realidad a voces que los ámbitos alimenticios en México responden a un rápido dinamismo resultado de la urbanización, modos de vida e incluso a la influencia de diversas tendencias y modas. Con esta nueva realidad se hace indispensable el estudio de casos concretos y su relación con padecimientos crónico-degenerativos y del metabolismo. Como lo son los cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, la obesidad y su contraparte, la desnutrición. En cuanto a las aplicaciones, en la actualidad ya existen varias terapias para la prevención, control y tratamiento de algunos padecimientos crónico-degenerativos. Se desarrollan y aplican dietas personalizadas, ya sea con diversos tipos de aceites o regímenes alimenticios que reducen el consumo de azúcares, carbohidratos y grasas saturadas. También se aplican diversas terapias desde hace unos años, algunas impensables. Por ejemplo, ¿sabían que la obesidad y la desnutrición se pueden tratar con música? Difícil de imaginar, pero así es y no debemos rechazar o ignorar estos descubrimientos, sino tomarlos con seriedad porque son aportaciones que han dado muy buenos resultados. Y aprovecho para invitarlos a que lean la revista de la NIAME, que sale en el mes de junio, en la cual se habla de esta nueva forma de tratar la obesidad y la desnutrición con música. Amadeo, si nos haces el favor de que podamos enviar una serie de copias aquí al hospital para que todos ustedes puedan leer este reportaje. Desde luego se hablará de los tipos de aceites y grasas vegetales que actualmente existen en el mercado y que se elaboran gracias a los adelantos científicos, técnicos y biotecnológicos. Es importante mencionar que se han desarrollado nuevas semillas y granos, los cuales se han diseñado para obtener aceites con un perfil más saludable. Por ejemplo, aceites con alto nivel de oleico, los cuales poseen un mayor contenido de ácidos grasos monoinsaturados y o poliinsaturados, a la vez que se reducen los saturados. Otro de los logros recientes es la obtención de aceites con un mayor contenido de ácidos grasos omega 3. He aquí solo algunas aportaciones de la riqueza del diálogo entre especialistas en nutrición, como todos ustedes, y fabricantes de aceites y grasas comestibles. Es un orgullo para todos nosotros los mexicanos el contar con el Instituto de Nutrición. Sin lugar a dudas, es el organismo más importante del país, de talla internacional, que tiene a su cargo investigación clínica y atención a pacientes. Esta oportunidad es inigualable para estar en contacto con la realidad y con la academia, estrechando lazos con instituciones ligadas a la investigación médica y a la industria de aceites y grasas. Por todas estas razones y muchas más, nos congratulamos y seguiremos reforzando nuestra comunicación y nuestra colaboración en diversos programas de difusión, con el fin de enriquecer el eje de las ideas de este segundo seminario, la innovación, los estudios clínicos y las aplicaciones. De esta manera, continuaremos aportando nuestro granito de arena. En términos de un aceitero, diría que continuaremos aportando nuestras semillas para que germinen, las convirtamos en aceite y nos ayuden a resolver la difícil pregunta. ¿Qué es comer bien? Es claro que la ciencia, la técnica y la comunicación nos ayudarán a encontrar la respuesta que orientará nuestras decisiones. Gracias una vez más y hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias, Ingeniero Díaz de León. A continuación, las palabras del Ingeniero Ramos Arbizo. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días. A nombre de la Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Grasas Comestibles, ANEAME, de la Cámara Nacional de Aceites, les damos la más cordial bienvenida, agradecemos su presencia y esperamos que este seminario que hoy estamos iniciando, ya en su segunda etapa, cumpla con todos sus objetivos, aclare las dudas que tienen y nos permita desarrollar juntos una mejor nutrición para nuestro país. Los dejamos con los conectos de este evento y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Ingeniero. Bueno, lamentablemente el doctor Héctor Burges, director de Nutrición, no pudo acompañarnos, pero mando un mensaje al cual daré lectura. Agradezco a los organizadores del simposio el efecto de las grasas y los aceites en la salud, haberme invitado a pronunciar a los asistentes las palabras de bienvenida al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y agradezco a sí mismo la invitación a disfrutar las interesantes conferencias en cuya planificación y organización pude participar. Mi entusiasmo se vio disminuido cuando me notificaron que un estudio radiográfico que tengo pendiente desde hace tiempo se programaba por fin para esta mañana y que de no aprovechar este turno el estudio se podría retrasar considerablemente. Por ello, ofrezco a los asistentes a esta reunión y al ingeniero Octavio Díaz de León Carrillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas, Caneag, y sinceras disculpas por no acompañarlos físicamente en esta ceremonia, aunque espero acompañarlos más tarde. Como sea, en estas líneas quiero darles la bienvenida al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que como muchos saben, figura entre los más antiguos de los institutos nacionales de salud, ya que en 2016 cumplió 70 años de vida. Dedicados a la investigación, la formación de recursos humanos de alta especialización, la atención en ciertas áreas de la medicina y la cirugía, así como la divulgación y la asesoría. De muy especial interés para este instituto es la alimentación humana y su relación con las enfermedades y con la salud. Las grasas y los aceites son componentes habituales de la dieta, que confieren atractivo sensorial a muchas preparaciones y les confieren también mayor contenido energético. Debidamente usados, grasas y aceites son compatibles con una alimentación saludable. Pero no siempre se les emplea continuo y, por otra parte, alrededor de ellos existen muchas leyendas que confunden a la población. Espero que este simposio sirva para comprobar y desterrar dichas leyendas y establecer las reglas del uso atenero atinado de estos ingredientes. Doctor Héctor Burgess, de Uribe. Gracias.